Yo, yo le volto, yo pago ma, ya tu sabe, la culebra, bom, hueso, esa mami menea como culebra La culebra, hebra, hebra, esa hembra menea como culebra Mi reggaeton de mi fiebra, a mi la mente me quiebra y me marea como cuando tomo mi nebra Buena vibra, me calibra, esta noche nadie la libra El bandidaje de Julio Vuelto y su voltaje, mami muevo el nalgaje Con su altura cadera y cintura, voy sufriendo la calentura Movimiento violento, dale lento más que a lo lento no dura No se quita, ni se agita, como si tuviera poseído maldita Como cobra de Arabia Saudita, cuando la flauta le pita Cinturita, cara bonita, pero si te envuelves te pica Tengo la mecha encendida y el dinamita, socio déjela bailando solita Dale cintura, mami cintura Dale cintura, dale cintura, mami cintura Yo me gusta como mueve esa negra, menea como culebra Me gusta como mueve esa negra, como culebra, hebra, hebra Me gusta como mueve esa negra, menea como culebra Me gusta como mueve esa negra, como culebra, hebra, hebra Y no me acusen, me agita, me tira y se luce Paraca pa' que la luce, pa' que tu veas como me rey y me seduce Tu sabes lo que produce, pa' que la culpa se luce Como me encantan los revolucion, me buscan pa' que abuse Dale cintura, ma, cintura, dale cintura, mami Cintura, dale cintura, ma, cintura, dale cintura, mami Cintura, cintura, ma, cintura, dale cintura, mami Cintura, dale cintura, ma, cintura, dale cintura, mami Cintura, yo, Julio Gordio Así que mami dale con cintura El voltaje, la culebra, hebra, hebra Ya tú sabes, yo tengo un pao, ma Julio Gordio Esa mami menea como culebra Hueso, como culebra Venenosa De pao, mala cosa Bones